Recuerda entrar a nuestro canal Viri Yuemun, suscribirte, activar la campanita de esta manera y así recibirás todas las notificaciones de los nuevos videos. En esta ocasión haremos un recogido muy elegante y fácil para novia o cualquier ocasión especial. Recuerda que nos vemos cada viernes. Haré dos coletas, la primera a la altura de la oreja. Separo provisionalmente ambas. Tomo la primera, la divido en dos. Realizo un nudo simple así. Observa muy bien, voy tirando poco a poco verticalmente de él. Coloco pasadores alrededor. Realizo el crepe o cardado por debajo así, poco a poco. También encrespo el siguiente mechón, este por encima. Ahora giro el mechón hacia la derecha, así rodeando poco a poco y fijándolo con suficientes horquillas alrededor. También el siguiente lo giramos hacia la derecha y vamos fijándolo con suficientes horquillas o pasadores. Así. Con la siguiente coleta haremos otro nudo más. Que este esté más pegado al anterior. Recuerda borrar líneas y pulir los laterales con peine y spray. Solo nos queda rodear los mechones hacia la derecha uno a uno e irlos fijando con horquillas. Pulo los laterales con spray y la colita del peine. Alzo un poquito el tupé. Recuerda borrar la línea del centro de esta media coleta. Así, alzándolo poco a poco. Por último, decoramos con algún tocado o accesorios correspondientes según la ocasión. Y listo, aquí tenemos un hermoso peinado para novia o para cualquier ocasión especial. Recuerda que nos vemos cada viernes. No olvides dejar tu comentario y tu like. ¡Hasta pronto! Recuerda que es muy pero muy importante activar la campanita para que puedas seguir recibiendo notificaciones de los nuevos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!